Esto es pasarse del lanza Esto es muy, muy pasarse del lanza La neta gente, este paquete está tan grande Que lo voy a tener que abrir en la cajuela Muchas gracias, vallitos, por ayudarme a cargar esto hasta el carro Porque fue prácticamente imposible que yo lo subiera Creo que pesa 30 kilos a la bestia, no sé Y pues soy una papa para los pesos Y no creo que voy a poder abrir esto grabándolo Porque aquí en donde vivo hay mucho ruido por parte de los carros Allá está la parte de afuera No hombre, esto va a ser imposible No sé cómo frega, os voy a grabar el paquete más grande que me ha llegado Aquí hay unos dos niños de la Deep Web No, no es cierto Diablos, esto va a ser una travesía Una orita Una liada Finally Shit, espero no sea otra caja Shit, shit, shit Bueno Para el cosplay Ok, baje 12 Mystery Bolsas de Smash Y ahora faltan los mangas Watchen Watchen, watchen Diablos, diablos Sigo con nada Miren, pero qué odisea Son un chorro de cómics Ay, me cerraron la casa No sé cómo lo voy a hacer No sé cómo voy a entrar a grabar esto Creo que esto lo voy a dejar en esta historia Continuará Parte 1, parte 2 No lo fucking sé Pero Ah, mira, creo que este es el Ah, es el Sdangui Está bien bonito Hay un cotorro por aquí que me está enfadando Miren, 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 miren Está ahí No se quiere dejar grabar Pero pues Quería estar conmigo el cotorrito Pero miren Quien nos va a ayudar A desarmar el paquete Besos benditos Demasiado A ver cómo lo meto Oh fuck Aún queda mucho Y esto tengo la sospecha de que es Deadpool Porque dice Deadpool Y sí, es Deadpool Es Badlot Mucho Badlot, eh Daredevil Spider-Man Y más Deadpool Y creo que esto no es Naves Esto es Justice League Justice League Así es tan cool como para niños Creo que voy a hacer mi super sección de libros Para niños Yupi Porque ellos también merecen leer Más Superman Este me gusta Porque aquí Ya meten a Damian En la vida de John Juanito A ver hasta dónde me dura la pila Más Superman Qué crujera A ver qué hay aquí Deadpool Sí Cable Deadpool Desequilibrado Y colección Marvel Voy a acomodar esto Más padre Ok Creo que son puros Justice League ahora Porque aquí está el Justice League De Rebirth Y por ahí está el Justice League De Soyza Squad Que se me hace que son un chorro Sí, estos sí son un chorro Son un chorro del mismo Ah, la torre se puso bien grano la imagen Ya llegamos al fondo Abuela va Y por allá son Ultimate Spider-Man Ya lo vi Ya lo vi A ver Ultimate Spider-Man Y qué hay abajo Creo que es otro Justice League Sí Sí Ah, esto vendría siendo lo último Ya Ah, sí estamos tratando Batman Año 1 Marvel's Alice Este sí me dijeron que viene bien jodido Así que no sé qué le voy a hacer Yo creo que es para la biblioteca Aquí viene más Oh, oh, oh Ahí está, ahí está Ya lo agarré bien Infinity Y más Infinity Y yo creo que hasta ahí puedo agarrar el paquete Lo último Es que es raro Creo que le movía el grano de la cámara Thanos Posh Oh, you put it Dios mío Qué Mal rollo Ay, no manches Me va a llenar de unicel el carne Lo peor Eh San Más de ese maldito Justice League O no Creo que lo que queda es ese maldito Justice League Sí, ese sí maldito Justice League Maldita sea Bueno, al final fue eso Y ya quedó la caja vacía Al fin Maldita sea Ok Ya resumiendo Estos fueron los comics que venían Sin los repetidos Y de este lado también tengo más Y hay más grapas Y la mitad venían un chorro de repetidos Por ejemplo Ay, no lo puse aquí Pero por aquí estaba el de Justice League Versus Justice League Que eran como 10 Pero ya Ya guardé la gran mayoría Este es el día número 2 Y ya subí todos los comics A mi bodega Y pues Esta colección de Thanos Las voy a dejar aquí En mi viejo escritorio Donde hacía fregaderas Ah, miren Esta es la espada de Las Blitz of Chayos Del Kratos Pero que todavía no las termino Porque tengo muchos sin trabajar así Y bueno Así nos venimos caminando Aquí vemos los comics Que vinieron en el paquete Sin repetir Y vamos a ver primero Los pequeños A ver hasta donde nos dura La pila A la bestia Ese unboxing estuvo Bien intenso Vienen los de Dark Knight Vienen unos de The Walking Dead Rayos Lo puse al revés Que flojera Bueno Darlo a la vuelta No tiene mucho problema La verdad es que Venía como quien dice Un lote de Harley Quinn Son de los del nuevo 52 Todos en español Y viene algo bien interesante Que es Witches La serie de 6 tomos Me la recomendó El que me la vendió Me dijo que es Harley Chester De Linkin Park Pero porque El protagonista se parece Cuando me dijo eso Yo me saqué de onda La verdad es que le creí Pero no No sale Y me agüité Pero a la vez Me llamó mucho la atención Más con ese comentario De Linkin Park Se escucha rasposo Porque la neta El cómic tiene un formato Rasposo Bien curioso Están estos cómics De Harley Quinn Que literal es De Killing Yoke Aquí está Empieza y termina Donde mismo Es literal Es una joyita escondida Joya Porque la neta Lo puedes comprar 15 pesos Y es de Killing Yoke O sea Se lo puedes regalar A un amigo Nomás para meterlo Al mundo del cómic Y no te va a costar Prácticamente más que dos camiones Pues está cool Y llegaron tres Y esto le recomiendo A la gente Que la neta No tiene nada de dinero Y que quiere leer algo bien Pues Killing Yoke Es un cómic Que se ha lanzado mucho A la fama Por su controversia Y ahí está escondido En la cara de Harley Quinn El anual En navidad Y otro de The Walking Dead Este es el Harley Quinn Número uno de Rebirth Este es en español Y tiene los pesos Esta portada También la tengo en inglés Oh la torre Es este The The Family Creo que es el 13 O es el 17 Es el 17 Y es de los últimos Es un grapa De De Batman De nuevo 52 Este otro Es de The Walking Dead Este es de Camite Camite es el encargado De The Walking Dead Ahorita en México Aquí está Lobo de Camite Esta Esta es Secret Wars Que se me coló Este no venía en el lote Pero bueno También se coló Estos son de unos juguetes Ya ven que hay juguetes Que también incluyen cómics Ah pues es este Este es una mamada Plebes Lo siento por la palabra Pero este es Es Spiderman Contra el hombre Tostada en polvo Es un René Stimpe Número seis Y pues es el crossover Que nadie pidió Pero aquí está Ay miren Tiene el precio Está Está bien 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 loco Este rollo La herita Está bien loco Eso de René Stimpe Pero bueno Se la rifaron Viene Batman Año uno La torre ya me cansé He tenido este varias veces Este está en muy buen estado La neta Que buena onda Viene este Capitán América Steve Rogers De la colección Marvel Este Cable y Deadpool Estos de aquí Ya son cómics Que hemos visto Son nuevos Salieron un mes pasado De hecho Este Daredevil Es Super Sonic Si este es el número dos El número uno es Chinatown El Spider-Win Este es el número uno también Esta es la portada de Referencia a Tormento Tan curada Queda en eso de referenciar Para que se venda A ver qué rollo Este es Deadpool Bad Lord El Suicide Squad De Rebirth Este es Tomo Deadpool desequilibrado De Deadpool Max El tomo número dos De los Deadpool De colección Marvel Superman número uno Tomo Rebirth Superman número dos Tomo Rebirth The Mighty Thor Número dos De los tomos Colección Marvel Doctor Strange Tres de American Vampire Es el tres El uno y el dos Y Oblivion Song Apropiado Queda más Queda más Love Esta es la portada variante Está sellado Que cool Está este Justice League Este es el volumen uno Wonder Woman Volumen uno y dos Del nuevo cincuenta y dos Y este Justice League volumen dos De Rebirth Y este Aquaman Y ahora voy a pasar a los que son un formato más grande A la torre Está bien cansado de hacer esto Este Marvel Zombie Army of Darkness Me lo voy a quedar Porque la verdad Está bien Bien golpeado Y creo que es mi historia favorita de Marvel Zombies Así que Pues matanga Como quien dice Este Ultimate Spiderman Es un hardcover Creo que este fue exclusivo a Walmart Te puedes dar cuenta de que Van a ser exclusivos de algo Por la etiquetita que tiene Como que una leyenda Está este Batman El regreso de Bruce Wayne Aquí es donde viene un chorro de De versiones locas Steepunk y todo eso Como para vender figuras de neca ¿No? No, pues no El Hush a color Este ya viene a color Tiene su cubre polvo Y salieron dos portadas Esta es la de villanos A mí se me hace más chica la de superhéroes Pero pues eso es lo que hay Esta superhéroes Que es de Alex Ross Aquí viene ilustraciones como Paz en la tierra Guerra De Batman Y así fregaderas Y ya me cansé de plebes Este también se me coló Este es de la muerte de Superman Este no venía en el lote Este también se me coló Está The Killing Joke Noir Que este es The Killing Joke Solo que viene En puro línea Y tiene Tiene dibujos Tiene su Su galería de arte Está este Arkham Asylum Que este Es de la experiencia Arkham Que hubo en México No sé si hace dos o tres años Se me hace que fue en el 2015 Sí, fue en el 2015 Porque prometieron muchos cómics Para el 2016 Que no llegaron Bueno, llegaron como estas fechas Este es el universo DC por Stan Lee Me han dicho que no está muy bueno Y la neta no me ha llamado la atención Este es Tierra 1 de Wonder Woman El guantelete infinito De nuevo Este lo voy a poner acá Doom Patrol Que pues es escrito por Gerard Way Yo creo que es lo más Lo más notable Que este vato con su banda mágica Llamada My Chemical Romance Ahora también hace Hace cómic La neta que este vato pasó de las drogas Al sueño que cualquiera quiso Está este Neil Gaiman Noches Eternas Que la verdad está muy cortito Y el precio está bien caro Salió en $340 Y está literal El mismo grosor que Tierra 1 Cuando el precio de Tierra 1 Es de $300 Otro Doom Patrol Stan Lee Visionarios Este si está más cool Como que Stan Lee era de Marvel La neta Y este es el último Es Infinity War Y ahí está Son todos los de ese tamaño Y no sé cómo se los voy a enseñar Porque la neta Esta es una odiación Ponerlos todos en el piso Va a estar bien denso Estos son los tamaños Monster que me llegaron Fue Kingel Gaiman Sandman Tierra 1 Wonder Woman Stan Lee Arkham Asylum El otro Stan Lee Hush Superhéroes Batman Noir Infinity War Guanteleto Infinito Doom Patrol Batman El regreso de Bruce Wayne Ultimate Spider-Man Y Marvel's Warming Donde sale Hush De Evil Dead Mejor dicho Porque esto A mi inglés mexicano Que ya sé Lo aprendió Pues de primaria prepa Está muy difícil de pronunciar Así que ahora voy a Voy a enseñarles Estos los grafitas Los más chiquitos que están Son un chorro Ahora sí La neta Que no sé cómo Le estoy haciendo Para cargar todo esto Y parte 1 De los chiquitos Allá está Spider-Way Que no la puedo agarrar Ahí está Mad Love Aquaman El Bad Blood Mad Love y Bad Blood Ay qué chilo Wonder Woman Y aquí abajo está su otra parte American Vampire 1, 2 y 3 Estos dos Supermans Estos dos Justice League Thor Oblivion Song Daredevil Cable Y Deadpool Capitán América Batman año 1 Doctor Strange Suicide Squad Y ahí les voy a enseñar Estos que quedaron Pues esto fue lo que quedó Sobrando Smash Los Mystery Pack Los voy a hacer para allá Para poderme sentar Deadpool desequilibrado Deadpool parte 2 Spider-Man contra el hombre Total en polvo No sé la traducción Los de Secret Wars The Walking Dead Son dos Se me dice que por ahí hay otro Witches Esta es la serie completa Este Harley Quinn De Killing Joke Los grapos de Harley Quinn Este otro de Walking Dead Este sueltito grapa Y se me ha olvidado mencionar El Justice League Contra su DC Squad Y este Dark Knight 3 Y pues eso sería todo Este paquete fue una gran odisea Yo creo que voy a tardar Otros dos días acomodando todo Y me faltó poner unos videos De otros dos o tres comics Que no puse Porque me llevé directamente al local Voy a ver si consigo grabarlos Si es que no se venden Porque fueron Fueron tres Fueron Flash Revealed Y unas ilustraciones de Arjen Espero poderlas grabar Si no Pues de mi modo Aquí se va a acabar el video Bueno Sin antes no mandar saluditos Y eso es todo Ya saben Tengo un Instagram Pues ahí abajito Por si hay alguna pregunta Y pues la tienda También está ahí abajo Para pues Si alguien quiere algo de aquí Ya Cierra todo el plazo Al rato La neta Ya me cansé Ya me cansé Ya me cansé Gracias por ver